Música Soy Soraya Maqueda, tengo 20 años, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica, actualmente estoy cursando el cuarto semestre y a la par estoy tomando una internship como Quality Assurance en Definity First. Básicamente lo que me dedico en ese internship es a programar pruebas automatizadas en una aplicación que estamos desarrollando. Siempre que te dan un folleto de tu carrera o la que te está interesando, hay una sección que dice áreas a las que te puedes dedicar al graduarte. Entonces yo después de filtrar unas carreras básicamente en la mía era lo que más me llamó la atención porque yo pensé en un futuro, vi que me ofrecía más de un camino. Como yo vi esa versatilidad en la mía me llamó la atención ser capaz de tanto comprender lo físico como lo interno de las tecnologías emergentes, ya sea de una máquina de sensores de temperatura para las aplicaciones en la medicina o para la investigación o simplemente también me ofrecía la posibilidad de concentrarme en una sola de esas dos alas que yo le veía. Siempre me ha interesado dedicarme a algo que ayude a muchos, o sea que llegue a impactar a varios. Entonces como realmente puede ser atacado de ambos lados, realmente dije a mí me encantaría ser capaz de ayudar a la gente, ya sea de un lado u otro, este para generar el mayor impacto posible. Siempre me ha motivado eso de que haga lo que haga, yo sé que voy a estar lista, preparada y voy a ser capaz de dar mi granito de ayuda o iniciar el fuego para hacer un cambio. Más que nada tienes que ser imaginativo, porque puede que la materia parezca muy lineal, pero sí tienes que ser capaz de ver digamos la curvatura de las cosas. Cuando metes ese factor, esa variable que tú no controlas, tienes que ser capaz de lo lineal, ajustarlo a la realidad, a lo más que sabemos que no va a ser siempre un solo camino. Tienes que ser capaz de, ok, estoy viendo la teoría, las bases donde todo es muy ideal y bonito, pero tienes que tener esa habilidad de si va a cambiar, tienes que ajustarte al cambio. A mí lo que más me emociona es que con mi carrera yo puedo desarrollar las herramientas necesarias para que ya no existe esa brecha de que nos faltó tal para tener esta información que pudo haber curado esta enfermedad para tantas personas. Y como mi carrera les dije, va tanto desde lo físico, como los componentes, la maquinaria, hasta lo interno, lo lógico, que es el software o el comportamiento. Lo que me emociona es que yo puedo ser capaz de ensamblar ambas partes. Yo siempre, como dije, me he visto siendo parte de algo que genere mucho impacto para muchas personas. Entonces yo siempre, como que mi sueño ha sido ser parte del diseño, el desarrollo y la liberación de esa tecnología que dio el hito en lo que faltaba para completar la solución de otro problema. No, para nada. Simplemente el nombre dice Ingeniería de Sistemas Digitales y Robótica. Yo juraba y perjuraba que iba a estar viendo llaves, pistones, soldaduras. Que bueno, sí lo vi al principio un poco, pero esas son otras historias. Yo juré que iba a ser meramente mecánico. Y fue mientras más veía el contenido de las clases, porque a veces el nombre no te dice mucho, pero cuando empecé a ver el contenido fue cuando entendí que yo podía... O sea, que no era solo lo físico y un poquito de lo que pasa adentro, sino que eran ambos igualmente balanceados. Y que no iba a estar todo el tiempo con herramientas y con, no sé, cascos o caretas. Pero realmente creo que ha sido parte de la experiencia el no hacerte para atrás. Para decir, yo puedo, lo voy a hacer y si no lo entiendo ahorita, yo sé que lo voy a entender. Simplemente es confiar que lo que sea que te avienten, tú vas a poder. No tienes que tener miedo a ser inteligente, porque muchas veces de chiquita creía que ser inteligente iba relacionado directamente con tu apariencia física y, por ende, lo que la gente pensaba de ti y que, por alguna razón, eso daba respuesta a varias preguntas. Pero vas creciendo y te das cuenta que tu apariencia y tus capacidades son cosas que no tienen relación una con la otra. Y a mí yo, que está empezando carrera, le diría que no es verdad que un niño, por ser niño, es el más inteligente. O que, por ser de tal escuela, sabe más que tú. No. Todos, niños, niñas, tenemos las mismas capacidades, estamos en las mismas condiciones. Y, ok, puede que a alguien se le facilite más que a ti, pero todo se aprende. La carrera se trata de equivocarse y aprender. Ok, se trata de evitar riesgos, yo sé que hay presiones externas, a veces ni siquiera nada que ver con tu carrera, pero tiempo hay y lo que importa siempre va a ser que nunca dejes de buscar aprender y que no busques ser la mejor con tal de aplastar a los demás, sino busca ser la mejor porque sabes que, si te preparas bien, vas a ser capaz de darle al mundo algo que necesita. Solo tienes que seguir aprendiendo. A todas esas niñas les digo que vean más allá de lo que está presente ahorita. Tienen que ser capaces de ver que en el futuro puede mutar, hacer otra cosa, a usarse de otra manera. Que no se dejen intimidar por lo que suponen, porque muchas veces solo quedan nosotros las suposiciones de que si yo tomo tal decisión de estudiar tal, ¿se va a creer esto de mí? Realmente no. A veces son puras ideas propias. Si al final del día es lo que quieres, si al final es lo que te apasiona, realmente todo lo demás no importa, porque creo que es peor estar haciendo algo sin pasión, sin motivación y sin un fin a verte bien. Siempre, siempre, siempre lo que te va a diferenciar en tus clases, en un trabajo, en X lugar va a ser la pasión con la que hagas las cosas. Cuando te preguntes y digas, ¿por qué me tomo tanta molestia? Esa pregunta se tiene que responder sola. Así como llegó, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque es tu pasión, porque te gusta, porque tú decidiste hacerlo, porque sabes que eres capaz de hacerlo, por más difícil que se ponga. ¡Gracias!